Hoy, en el Parque Regional de Salinas de San Pedro, recibimos la visita de alguien muy especial. No es una ave migratoria, pero viaja tanto como ellos. Hoy, en la Salinas de San Pedro, Papá Noel. Os presento a mi compañero Rudolf Flamingo, uno de los renos que me ha acompañado a esta visita. Es que me han dicho que esto es bueno para la piel y una persona ya va teniendo su edad. ¡Feliz Navidad!